Bienvenidos a este nuevo vídeo, en el día de hoy te estarás preguntando que dónde carajos estoy. Bueno, igual no, igual te lo asuda, pero yo de alguna manera tengo que introducir este vídeo. Este setup tan extraño, ¿en dónde se halla la mail? Pues tranquilo que yo te lo explico. Estoy en Pamplona, que he acompañado a Flexin Chorbis, que ya sabéis que es judoka y compite en supercopas y cosas super chungas en donde hacen riquetín, riquetín y se pegan entre ellos. Y mañana tiene una copa o supercopa, no sé la diferencia, la verdad. No me juzguen. De España. Y se hace en Pamplona, así que estoy ahora mismo en Pamplona. Y te estarás preguntando, Mary, ¿dónde está Flexin Chorbis? Porque estás tú aquí en esta habitación de hotel solita y no se supone que has venido a acompañar a Flexin Chorbis. Pues sí, efectivamente. Pero él tiene su hotel, pues con los de su club y demás. Y yo, pues he venido a acompañarle y me ha pagado una habitación de hotel aquí, maravillosa, estratosférica. ¿Cuál su guardadí? No es broma, realmente yo me quería pagar el hotel, pero él insistió en pagármelo porque vengo, aparte de animarle y a celebrar con él la victoria, pues a ejercer de filmmaker. Vengo también para ayudarle a grabar sus videítos, a grabarle mientras está ahí compitiendo y demás. Y pues me ha dicho que me ha dejado pagar el hotel y pues yo tampoco voy a oponerme, ¿sabes? Hemos venido esta mañana en Furgoneta desde Madrid con todos los de su club. Cuando hemos llegado ellos tenían que pesarse porque el día antes de la competición tienen que dar el peso. Y una vez dado el peso nos fuimos todos a un asador a comer carnecita rica. Que yo la verdad nunca había comido chuletón. No me maten, pero no sé, yo fui vegetariana cinco años y yo solo comía pollito o pollita. Primera vez que pruebo un bicho vivo. Me da angustia. Nota como cabalga dentro de tu lengua. Alejandro, que me da angustia. Y pues bueno, ha sido un día bastante intenso. La verdad que yo me he querido solidificar, o sea, solidarizar con la causa. Y tampoco he comido nada durante el día hasta que hemos ido al asador. Yo me estaba desnutriendo, no quiero saber cómo están ellos, que llevan una semana. Así que bueno, ahora ya me voy a ir a la camita. Él ya está en su hotel también. Va a descansar bien, que mañana va a necesitar estar bien descansado. Nos vemos mañana animando al Chorvis en la competición. ¡Acompáñanos en esta aventura! ¡Chao! Me levanté a las siete y media de la mañana. Vací el depósito. Me duché y me puse mis cremitas hidratantes. Aquí me creo Lola Lolita. Y ya una vez ready me despedí del hotel. La verdad que mi estancia fue breve pero intensa. Dormí muy a gusto. Y nos íbamos a ver al Chorvis competir. Pero no sin antes tomarme mi cafecito religioso de todos los días. Como a esa hora aún no habían abierto el buffet. En recepción me prepararon un cafecito. Con un fucking croissant. Destinado a ser mileurista. Fuck. Y ya desayunada me fui caminando hacia el hotel donde estaba Cidine. Que estaba a diez minutitos de distancia. Increíble gestión. Y ya nos fuimos todos en la furgoneta hacia el pabellón en donde competí. Aquí estaba él metiéndose en el mood. Mírenlo. Qué guapo. Y ya llegamos al pabellón. Bajamos a la zona de tatamis. Me colé sin querer en la zona de los yudokas. El Chorvis se puso a calentar. Y entonces vino una mujer que me pidió la acreditación. ¿Quién tiene la apuesta, vale? La cual no tenía porque yo seré muchas cosas. Pero yudoka no es una de ellas. Cidine intentó darme la suya para que pudiera quedarme en esa zona. Pero no coló. Así que me tuve que ir a las gradas. Pero bueno, ni tan mal. Aún así le veía bastante bien. Pero que muy bien. ¡Qué bueno está mi novio, zorras! Perdón. Quedaba poquito para que empezara la competición. Así que se puso a calentar a tope. Y entonces llegaron unos seguidores con un cartel para animarlo. Yo me muero de amor. Y encima, como sabían que yo también estaba, me trajeron este regalito. Nah, increíble. Os queremos. Y ya empezaba la competición. Estaba yo toda nerviosa. No os voy a mentir. Parecía que era yo la que competía. Ahí estaba el Chorvis ya a puntito de salir. Y empezaba su combate. Aquí estaba yo pensando, María, inhala, exhala, relájate porque va a salir, si no, el vídeo con Parkinson's del tembleque que me está dando. Saludaron y ya empezaba en el combate. Os comentaría el combate, pero la verdad es que no tengo mucha idea de judo y ya para eso se hizo Cidine su propio vídeo. Explicando los combates. Yo lo único que podía ver en esa situación era a mi novio teniendo demasiado contacto físico con otro ser humano. Tóxica se nace, no se hace. Es broma. Bueno, en resumen, de primeras del otro marcó medio punto. Y poco después Cidine fue a por todas. Consiguió marcarle también medio punto. Y como encima le inmovilizó durante 10 segundos, le acabaron dando y pon. O sea que había ganado el combate. Y aquí estaba yo toda feliz y orgullosa de mi chorbito bonito. Mientras esperaba el siguiente combate de Cidine me puse a ver este de Carlitos, un compi de su grupo. Y la verdad es que no pude ver mucho del combate. Pero en lo que vi se hicieron una castración y cuatro posturas diferentes del Kamasutra. Y poco después ya llamaron a Cidine. Me recorrí las gradas en busca de un sitio con mejor ángulo de visión. Y aquí estaba ya Cidine de nuevo a puntito de salir, mentalizándose, preparándose. Y la queso, la que soporte tanta tensión. Yo no podría estar ahí. Salieron, se saludaron, empezaron el combate. Y al poco tiempo Cidine consiguió hacer una acción con la que marcó medio punto. Pero no sé por qué motivo, luego el árbitro lo quitó. El problema es que Cidine en ese momento no se dio cuenta. Siguió luchando y pasaron varios minutos hasta que se dio cuenta de que no iba ganando. Él en su mente pensaba que llevaba medio punto. Con esto que a un minuto de acabar el combate, el otro consiguió marcarle medio punto. Solo le quedaba al Chorbis un minuto para conseguir marcarle algo o perdería el combate. Aquí intentó hacerle un cruzadito, creía que sí, pero al final fue que no. Os juro que yo le estaba pasando peor que él. Y al final perdió el combate. Chorbito te quiero. Y bueno, después ya no grabé nada más. Salimos un poquito rayados, la verdad. Nos fuimos a dar una vuelta, a tomar un esti a un bar, a charlar un rato. Y yo le entiendo perfectamente. Porque después de dos semanas haciendo un esfuerzo tan grande como es bajar de peso. ¡Tantos kilos! Y que de repente por una acción, un despiste, lo que sea, cambie todo el transcurso del combate. Que igual habría perdido igual, pero entiendo la impotencia y la rabia que tiene que dar. Que sea porque no te das cuenta de algo. Yo nunca he estado en esa situación, ni creo que lo esté nunca. Porque yo lo llevaría muy mal. Yo me pongo nerviosa. No sé si aprecio en el vídeo, pero estoy temblando al grabarle. Me pongo nerviosa y ni siquiera soy yo la que compito. De verdad. Fue una experiencia bonita. Acompañarle, ver todo lo que hay detrás de una competición. Me gustó mucho. La semana anterior a este vídeo ya había competido en Málaga. Ayer, porque de este vídeo pasó una semana. Estoy en desastre de ser humano. Pero bueno, más vale tarde que nunca. Ayer competió también aquí ya en Madrid. Y ya era la última. Porque hoy se iba a Japón. O sea, ahora mismo está en el vuelo hacia Japón. Y yo lo estoy pasando muy mal. Porque a mí me da mucho miedo y mucho respeto los aviones. Como que los veo demasiado despegados desde la superficie terrestre. Y el vuelo es de 20 horas. No miento. Ahora eran 10 hasta China. Y luego de China se van hasta Japón. No sé cuántas horas más. Y yo aquí con una angustia que no puedo. Por suerte soy tóxica y tengo una aplicación. Que me enseña dónde está su vuelo. Míralo. Aquí está. Sigue moviéndose. Sigue moviéndose. Relájate María. Pero es que mira que han salido desde Madrid. Y se han hecho ya todo este recorrido. Ya no les falta casi nada. O sea, ya por aquí está China. Ya creo que en una horita y poquito ya habrán llegado. O sea que todo correcto. Aunque no sé tampoco si en China se va a poder comunicar conmigo. Pero bueno. Yo con que vea que el avión ha aterrizado ya me quedo tranquila. Que se me está haciendo a mí eterno. No sé cómo lo estarán pasando ellos dentro del avión tantas horas. Pero yo aquí con una angustia que no puedo con mi vida. Me he hecho cuatro tilas. Me voy a poner ahora una serie. Y todo controlado. Este vídeo ha sido el más improvisado que he hecho nunca jamás en mi vida. Lo juro. Y yo dije bueno te acompaño Pamplona. Pues me hago unos planitos y me hago un bloccito ¿no? Y aquí estamos. Y pues eso he hecho. No sé qué os habrá parecido. O sea, realmente casi que es como un vídeo que podría ser suyo. Bueno de hecho ya tiene él un vídeo desde su punto de vista. Pero bueno también os comparto mi experiencia como novia de un judokas. Y compartir es vivir. Así que vive la vida y sé feliz. ¡Que lleguen ya por Dios! Tengo dos vídeos en recámara que grabé con el chorbito bonito antes de que se fuera. Se va medio mes a Japón. O sea que me voy a quedar yo aquí solita medio mes. Pero bueno todo bien. Chica independiente tú sabes. Eso no quita que le vaya a echar de menos obviamente. Pero estoy feliz porque va a vivir un sueño. Así que bueno si YouTube deja de ponerme los vídeos en amarillo os los voy a subir durante esta semana. Porque están en revisión. Va a variar. Y pues también os voy a estar trayendo por aquí contenido jugos. Así que aunque este no haya sido gran cosa quédate para ver los próximos vídeos. Dale like si te ha gustado. Déjame en los comentarios cualquier cosita que quieras comentarme. Y nos vemos en el próximo vídeo. Toma dale gastolina y que esto no decaiga. Y que el avión no se caiga. Y que el avión no se caiga.